¿Sabes cuáles son las diferencias entre custodia y patria potestad? Hola, yo soy el licenciado Rubén Osorio y es momento de hablar de derecho. Imaginemos esto, Ana y Juan están por divorciarse de manera voluntaria y al momento de sentarse para determinar las bases que van a regir su divorcio, se han puesto de acuerdo respecto del monto de la pensión alimenticia para los menores, así como la manera de dividir los bienes porque se casaron bajo el régimen de sociedad legal. Sin embargo, cuando llegan al momento de platicar sobre la custodia y la patria potestad, se preguntan en qué consiste cada una, cuáles son sus diferencias. Pues bien, la custodia es la tenencia material del menor, es decir, con quién va a vivir el hijo o los hijos. Aquel progenitor que tenga consigo al menor es el que tendrá la custodia y aquel que no viva con el menor es el que tendrá derecho a los días y horas de visita a la semana. En cualquier momento, el progenitor que no tenga la custodia tiene el derecho de ir por su hijo y llevarlo a convivir con su familia. Mientras tanto, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga e impone a los progenitores para que puedan satisfacer las necesidades económicas, de salud, de educación, afectivas y de formación de los hijos menores. Estos derechos y obligaciones son para ambos progenitores y son irrenunciables, salvo un par de circunstancias que el Código de Familia señala, que es el que tenga 65 años o más, o que por su precario estado de salud o situación económica, pues no pueda cumplir con esta función. Recuerda que puedes consultar esta información y muchísimo más en la columna Derecho para Todos, que se publica todos los viernes en Diario de Yucatán. Yo soy el licenciado Rubén Osorio, y si tienes alguna duda, opinión o consulta, puedes buscarme en el Facebook como Rubén Osorio, en la fanpage como Rubén Osorio Asociados, o enviarme un correo electrónico a jurídicofacil.com. Nos vemos la próxima semana.